Hola, soy Carlos Pulando y quiero invitarte a participar donando un cuaderno, lápices, hojas y útiles escolares para los niños y niñas de la comunidad tachánica San Miguel Centro Manantial. Juntos estaremos celebrando a estos niños a que cumplan su sueño de estudiar. Te pido que ingreses a www.facebook.com.com y te unas a esta hermosa causa. Pasamos.